Dios tiene un tatuaje. Cada día vemos como muchos jóvenes se acercan a casas de tatuaje, ¿no? Para hacerse un dibujo, o un lema, una frase, o tan solo una palabra. He visto a personas que tienen tatuado su club de fútbol, el nombre de sus hijos, la imagen de su madre, de su padre, etc. ¿No? Dependerá, hay muchas opciones. No pretendo acá hacer un juicio de valor sobre esto, ¿no? Evidentemente es un fenómeno cultural y social que hace tiempo está a la vuelta de la esquina. Habrá que pensar que lleva a una persona a querer tatuarse algo, ¿no? Me acuerdo que hace un tiempo atrás en una charla un hermano religioso, experto en educación, en una de sus conferencias nos decía, quizás detrás de este auge de tatuajes que se encuentra la necesidad de que algo perdure, ¿no? Un mundo en el que muchas cosas son descartables y efímeras. En cambio el tatuaje no lo es. Así que, modo o no, lo cierto es que tenemos tatuajes y están entre nosotros. Ahora bien, quiero tomar esta imagen. Hace un tiempo atrás viví una experiencia regional de catequesis en una localidad de Zavalla, acá en Santa Fe, tan hermosa, tan pascual, que me llevó a repensar esta idea que hace un tiempo conocía. Dios tiene un tatuaje. Sí, Dios tiene un tatuaje. Y esto yo no lo sé porque se lo vi. Quedéseme tranquilo, que no tuve ninguna visión sobrenatural. Sencillamente sé que Dios tiene un tatuaje porque Él nos lo contó. Sí, prepárate para escuchar algo asombroso. Dios, a través del profeta Isaías, pronuncia, pronuncia esta hermosa palabra llena de consuelo. El profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo 16, dice Mirá, te llevo tatuada en la palma de mi mano. Lo repito. Mirá, te llevo tatuada en la palma de mi mano. ¿Me escucharon? ¿Hace falta más palabras? Dios tiene un tatuaje. Ahora, déjame decirte que este no es cualquier tatuaje. Es un tatuaje grabado mucho más profundo que el que te hacen en esas casas especializadas, ¿no? Porque este tatuaje es a fuego. Es una marca. Es una marca, pero de las marcas. Sello de sellos. Es tan profundo como imborrable. Pero, ¿a qué viene esta expresión de Dios? Que dice, mirá, te tengo tatuada en la palma de mi mano. Bueno, si nos ponemos a leer el contexto del cual traigo esta cita bíblica, vamos a encontrar la respuesta. Israel se piensa que está olvidado de Dios. Sion cree que el Señor se marchó, que la dejó. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esta experiencia, no? Las decisiones en la vida que tomamos, las circunstancias que nos fueron golpeando, pueden llevarnos a esta pregunta. ¿Está Dios de mi lado? ¿Está Dios a mi lado? ¿Les pasó alguna vez que pensaron que fueron abandonados por Dios? ¿Te sentiste así alguna vez? ¿Vos que me estás escuchando? Mirá, es tan humano que Jesús también en la cruz clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Déjame que después te cuente que este es un salmo que Jesús rezó, ¿no? Pero, al igual que Sion, podemos pensarnos abandonados. Pero el Señor le dice en otras palabras, No, Israel, ¿cómo me voy a olvidar de vos? Ni ahí, como dicen los jóvenes, ¿no? Yo de vos no me olvido. Escuchemos en palabras del profeta Isaías. Decía Sion, Me ha abandonado el Señor. Mi dueño me ha olvidado. Inmediatamente Dios le contesta, ¿Puede una mamá olvidarse de su criatura? ¿Dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Frente a estas dos experiencias que relata el texto, ¿no? De cómo se siente Sion abandonada y olvidada, Dios salta con dos imágenes fuertes. Una mamá que no olvida a su hijo de entrañas, y un tatuaje que no se borra. Para vos, querido amigo, este mensaje es para vos. ¿Puede una mamá olvidarse de su hijo? Mirá, si esto pasa, yo de vos nunca me voy a olvidar, dice el Señor. Sí, mirá, te tengo tatuado, te tengo tatuada. Grabé tu nombre en la palma de mi mano. Por eso, hermanos, Dios no se olvida de vos. Dios no te ha olvidado. Este es el anuncio grande, el anuncio gozoso que podemos compartir hoy, y del cual comenzamos a reflexionar. Dios no se olvida de vos, y mirá, te tiene grabado en su mano. Mientras escuchamos una canción, para que vayas reflexionando, te dejo pensando en esos momentos que pudiste sentir. Una cierta orfandad de parte de Dios. A todos en algún momento nos pudo haber pasado. La pregunta es, ¿qué te hizo redescubrir la presencia de Dios? ¿Qué o quién te hizo redescubrir la presencia de Dios? ¿Cómo llegó hasta vos la famosa frase, no temas, estoy con vos, que sabe pronunciar el Señor? ¿Se animan a compartir? Escuchemos una canción y lo meditamos en el corazón. No sé qué pretende o qué se propone, Intento entenderlo tanteando razones, Más algo no duda es más que evidente, Estoy tan seguro es el que me tiene, Él no me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado, Me tiene en sus manos, Él nos irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, Me tiene en sus manos, En sus manos. Será su insistencia, Su santa paciencia, Que Él no se retracta, Es fiel a promesas, A veces me duele, Porque no me suelta, Más sé que en sus manos, Mi vida está puesta, Él no me suelta, Me tiene aferrado, Él no se aparta, Se queda a mi lado, Me tiene en sus manos, Él nos irrita, Conoce mis miedos, Él no lo olvida, Yo soy su pequeño, Me tiene en sus manos, En sus manos, Él no me suelta, Me tiene aferrado, Él no se aparta, Se queda a mi lado, Me tiene en sus manos, Él nos irrita, Conoce mis miedos, Él no lo olvida, Yo soy su pequeño, Me tiene en sus manos, En sus manos. Esta canción que acabamos de escuchar, Se llama, En sus manos, Es de Pablo Martínez, El mismo que nos está dando la meditación, Si no pudiste contestar las preguntas, O te falta poquito para terminarlas, Tenés la opción de pausar el audio, Para terminarlas y luego continuar, Se tatúa lo que no se quiere olvidar, Se tatúa lo que no se quiere olvidar, Pavadas no, La gente se graba lo que considera valioso, Para lo demás hay fibrones, De tinta de agua, Vieron que salen fácilmente, Pero Dios no dice, Anoté tu nombre en mi borrador, Dios dice, Tengo tu nombre tatuado en mi mano, No es poca cosa, Qué hermoso, Qué maravilloso, Amados, Sentimos amados por un Dios, Así apasionado, Dios está enamorado de nosotros, Hasta el punto de grabarnos, En la palma de su mano, Nos damos cuenta de que, Alguien está enamorado, Porque viene que cada cosa que hace, Le recuerda a su persona amada, Escribe su nombre, Llena de cosas que le hacen ver, El nombre de su amada, Y así unirse, Ahora, Pensemos un momento, ¿Hay alguna parte del cuerpo, Que miremos tanto durante el día, Como nuestras manos? ¿Será que por eso Dios la grabó en su palma, Suave, Esa palma de Dios, Manos de abrazo, Esa palma que no está para castigarnos, Sino para acariciarnos, Y consolarnos, ¿Cómo puede haber personas, Que no quieran dejarse amar por Dios? Si saber esto nos derrite, Nos embriaga, Hoy quiero compartirte esto, Querido amigo que estás escuchando, Porque hoy el día puede ser distinto, Seguramente, Sentí el abrazo de Dios, Sentí el susurro de Dios, Que te está diciendo, Te amo, Yo no me olvido de vos, Te tengo tatuado, Tatuado, Vales mucho, Estoy con vos, Estoy, No temas, A lo largo de la Biblia, Si la leemos, Si nos metemos en el misterio, Y buceamos en ese océano, Desde el principio hasta el fin, Descubrimos la historia de amor más hermosa, En la que Dios va entretejiendo miles de hilos, Que nos acercan a su amor, La nuestra, La nuestra, No es una historia trágica, Es una historia salvífica, La nuestra, La de los seres humanos, No es una historia trágica, Es una historia salvífica, Desde los primeros tiempos, Se nos fue revelando Dios, Yo estoy, Yo soy, ¿Se acuerdan con Moisés? Y luego los profetas, Supieron reconocer esa presencia, Sofonías gritó, Está en medio de ti el Señor, Y Sabías también gritó, No temas, Estoy contigo, Y la lista sigue, Y de modo pleno, Lo dijo Jesús, Al hacerse hombre, Se llamó el Emanuel, Dios con nosotros, Y pasó, Caminó, Y se dedicó a caminar, Justamente por los lugares, Donde estaban los abandonados, Los excluidos, Los marginados, Que loco, Aquellos que pensaban, Que lo tenían a Dios, No lo supieron reconocer, Y en cambio, Los de la periferia, Los abandonados de la sociedad, A ellos se les reveló, Y supieron reconocerlo, Cuánto de novedad, Tiene esto para nuestras vidas, Queridos amigos, Si están pasando, Hoy un momento de dolor, O vaya a saber, Qué circunstancia, Que pueda estar aquejando, Escuchalo a Dios, Que te dice, Yo de vos no me olvido, Te tengo tatuado en mi mano, Tenés fe, Confía en el Señor, Él sabrá ser de manera misteriosa, Pero perfecta, Aquello que tu alma, Verdaderamente necesita, Para un tatuaje, Se requiere tiempo y confianza, Creo, Yo no me hice ninguno, Pero supongo que se requiere, Esa dos cosas, Una persona ansiosa, Que quiere todo ya, Como ella piensa que debe ser, Tiene que saber esperar, Porque el que tatúa, Va realizando trazos, Y habrá que ser paciente, Para esperar el dibujo completo, ¿Verdad? Así que Dios tiene un tatuaje, Y Él también quiere tatuar en tu vida, Su huella, Déjalo con tiempo y confianza, Confiar es permitirle a Dios, Que Él haga lo que, Te va a dar más provecho, Aunque yo no lo sepa, Aunque no lo sepas, Confía, Y confiar es dejar que Él se haga cargo, De lo que le corresponde, Vos y yo, Por el bautismo, Y en la confirmación, Hemos sido marcados con un sello, Imborrable, Es como un tatuado, Un tatuaje, Hemos sido tatuados por el Espíritu Santo, Mirá si vamos a estar abandonados por Dios, Que nos hizo templos suyos, Morada, Casita, Cuna donde su Espíritu habita, Por eso, Les voy sumando preguntas, Si se animan, Las compartimos, Saber que, Que Dios te tiene tatuado en la palma de su mano, ¿Qué repercusiones trae para tu vida? ¿Cómo te hace sentir? Puedo construir un muro imponente alrededor, O ignorar la voz que pronuncia mi Señor, Pero aunque me olvide de ti, Tú no te olvidas de mí, Y vendrás, Y me gritarás, Que siempre me amarás, Que siempre me has amado, Que siempre has estado a mi lado, Y que jamás quedaré separado, Porque mi pecado, Con tu sangre y tu cruz has lavado, Puede hacerme creer el orgullo, Que me pertenezco y no soy tuyo, Pero aunque me olvide de ti, Tú no te olvidarás, Tú no te olvidas de mí, Y vendrás, Y me gritarás, Que siempre me amarás, Que siempre me has amado, Que siempre has estado a mi lado, Y que jamás quedaré separado, Porque mi pecado, Con tu sangre y tu cruz has lavado, Vamos a ir. ¡Gracias leZ consejo! Y me gritarás que siempre me amarás Que siempre me has amado, que siempre has estado a mi lado Y que jamás quedaré separado Porque mi pecado con tu sangre y tu cruz Y me gritarás que siempre me amarás Que siempre me has amado, que siempre has estado a mi lado Y que jamás quedaré separado Porque mi pecado con tu sangre y tu cruz has lavado Y que jamás quedaré separado Y que jamás quedaré separado Una vez que respondas a estas preguntas Puedes continuar con la meditación Como les compartí antes Volvamos al momento de Jesús en la cruz Ese momento de dolor Ahí, ahí cuando está clavado Trata de meterte donde estés Y introducirte, aunque sea un ratito En la contemplación de este misterio Escuchamos que Jesús pronuncia varias frases fuertes Pero hay una que nos conmociona Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Acaso Jesús se sintió fracasado? ¿Sintió que su misión se había echado a perder? ¿Acaso Jesús podía dudar en ese momento De la presencia de su papá? Si toda la vida la gastó Y no solo la vida, la saliva, las acciones En decirnos, en hablarnos Y en mostrarnos que su papá estaba ¿Cómo pudo ser? El Papa Benedicto XVI Reflexionando sobre esto Dice algo que se los quiero compartir textualmente El Papa dice No se trata de dudas Sobre su misión O sobre la presencia del Padre Jesús ora en el momento último Del rechazo de los hombres En el momento del abandono Ora sin embargo con el Salmo Consciente de la presencia de Dios Aún en esa hora En la que se siente El drama humano de la muerte En realidad Jesús sufre por todos los hombres Que sufren la separación de Dios Y el Papa Emérito Cito él El catecismo de la Iglesia Católica En el amor redentor Que le unía siempre al Padre Nos asumió en nuestra separación de Dios A causa del pecado Hasta el punto de poder decir En nombre nuestro En la cruz Dios mío, Dios mío ¿Por qué nos ha abandonado? Qué hermosas palabras del Papa Benedicto ¿Verdad? El Señor tomó tanto, tanto, tanto Asumió tanto lo nuestro Que hasta tomó nuestra separación de Dios Hasta así nos amó Es decir que el Señor estaba recitando un Salmo El Salmo 22, 21 entre paréntesis Que justamente comienza con Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Pero si lo leemos Yo te invito a que después Puedas agarrar una Biblia y leerlo Y no solo leerlo Reza con él, eh Culmina con un acto de alabanza Y de agradecimiento Porque el Señor está y escucha Si lo podés leer y rezar Rezar con él Estaría buenísimo ahora Yo les comparto Solo tres pedacitos de versículos Culmina diciendo Pero tú Señor No te quedes lejos Ven pronto a socorrerme Y luego sigue Cuando pidió auxilio El Señor lo escuchó Y culmina No pierdan nunca el ánimo Miren como Es todo un momento de transformación En oración el Salmo Desde por qué me abandonaste A no pierdan nunca el ánimo Así va recobrando la fuerza El salmista Que ora Y encuentra En la oración Cómo el Señor va Obrando en su vida Y para ir terminando También les quiero compartir Un texto de De Kiara Lubitsch En una hermosa reflexión Sobre Jesús abandonado Ella dice Lo siguiente Estábamos separados del Padre Era necesario Que el Hijo En el que todos nos encontrábamos Probara la separación del Padre Tenía que experimentar El abandono de Dios Para que nosotros Nunca más nos sintiéramos abandonados Él había enseñado Que nadie tiene mayor caridad Que quien da la vida por los amigos Bueno Él La vida Daba todo de sí Era el punto culminante Porque en el momento de dolor El Señor la respondió En la cruz Es decir que A todos Tu porqué De lo que te pasa De lo que te sucede En Jesús De la cruz Está la respuesta Míralo a Él A veces pasa que En los momentos Que nos sentimos más solos Dios Es cuando más presente Está Nos habla de mil maneras Habrá que abrir los ojos Y dilatar de esas pupilas Por otro lado Saber y tener esta certeza De que Dios está También nos surge Compartirla con los demás ¿Cuántas personas hoy Que se sienten abandonadas Solas? Te invito a que recemos hoy Aprovechemos un ratito Para rezar por los que están Necesitando O sufren Alguna situación Para que ellos también Puedan sentir el amor de Dios Que nunca los abandona Hagamos visible Tangible Palpable En nuestras vidas Con nuestros gestos Que Dios está Hoy podemos Proponernos de ir al encuentro De alguien que sabemos Que está solo Podemos matear un rato Como ustedes lo proponen Desde hace unos días Podemos sencillamente Escuchar a alguien O regalarle una mirada Una sonrisa Por la calle Hace unos años atrás Compuso una canción Que se titulaba Más Es un canto De Dios al hombre Y tomé textos Así del profeta Isaías Y la estrofa dice Si miras en mis manos Verás ahí Tu nombre grabado En la palma tatuado Esta canción Tocó la vida De muchos jóvenes Que de vez en cuando Llegan testimonios Pero no es por la canción misma Es por Por el tatuaje De quien la canta De Dios Vieron Dios Dios tiene un tatuaje Y no se queden En la idea De si es lícito O no el tatuaje Por favor El propósito Del anuncio No es Hacer un curso De tatuaje Sino es Descubrirnos Que a Dios Nuestro nombre Nada lo borra Dios no te olvida Dios te tiene grabado Que puedas Como el salmista Pasar De sentirte Abandonado A abandonarte En los brazos De Dios El salmista Vivió un verdadero Laboratorio De fe Pasó de sentirse Abandonado A abandonarse En los brazos De aquel Que nunca lo olvidó Me quedo con esto Dios no te olvida Dios te tiene tatuado Todo lo que dijimos hoy Es palabra también Este anuncio también Es palabra Es buena noticia Para tu vida Querido hermano Hermana Dios no se olvida De vos Si nos cuesta ver El tatuado Tiene como un relieve Y uno al pasar La mano Sobre nuestra piel Y ojalá que algún día Podamos también Tocar En este sentido Como los apóstoles Tocaron y palparon A Dios Que puedas tocar Y en su mano Descubrir que está Escrito con relieve También tu nombre Muchas gracias amigos Y bueno Nos quedamos en sus manos No te vas a ver Hijo mío Estoy aquí Junto a ti pequeño En mis brazos te llevo Si miras en mis manos Verás ahí tu nombre así grabado En la palma tatuando Más de lo que puedas pensar Te amo eso Y más De lo que logres imaginar Buscóme de su lugar Para que pueda morar Y tú Y tú Y tú Mi amor Probar Te llamo por tu nombre Sé más de ti Que tú De mi precioso Eres a mis ojos Por ti Por ti Tu lugar Para que pueda morar Y tú Y tú Mi amor Probar Más de lo que puedas pensar De amor De amor Te amo eso Y más De lo que logres imaginar Buscóme de su lugar Para que pueda morar Y tú Y tú Mi amor Probar Y tú Mi amor Y tú Mi amor Probar Y tú Mi amor Y tú Mi amor Probar Y tú Mi amor Probar